A sanar las heridas, a sanar Señor, aquellos sufrimientos y amarguras, tristezas y dolor que hoy puede haber en mi corazón Si tú quieres un verdadero milagro, si tú quieres una verdadera sanación, lleva a Jesús esa herida y ese dolor Ese sufrimiento, eso que está hiriendo y martillando tu existencia y que te roba la paz Dile Señor, tú solo puedes obrar maravillas, hoy quiero desvanecerme, hoy quiero rendirme Hoy quiero perder esta batalla de orgullo, perder esta batalla de soberbia Y hoy quiero hacerme pequeño delante de ti Señor, para que tú entres a sanar, a escudriñar, a liberar Ven Espíritu de Dios, concédenos que tu mano poderosa se pose en la cabeza, en la vida De quienes están aquí presentes, en este momento de encuentro, de amor sincero y de amor verdadero Señor Lo importante que es, es abrirle la puerta al Señor Dejar que su espíritu entre en lo más íntimo del corazón y que el obre en el tiempo preciso Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial Puedo entrar por confianza Yo edifique una casa sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la que yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la que yo edifique Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roja Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique y era cristalarrota Y era cristalarrota, sobre la que yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique y era cristalarrota Sobre la que yo edifique y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, en la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo puedes que yo te siga Tan solo redes y mi trabajo Tan solo redes y mi trabajo He dejado mi barca Junto a ti, oh, junto a ti Junto a ti, buscaré otro mar En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Sean todos bienvenidos a este encuentro de Amor Metrópolis A esta comunidad que vibra a cada instante y a cada minuto por el Amado, por Jesús Una comunidad sedienta día y noche del amor de Dios Y que hace escuela y que camina en fe porque sabe en quien ha puesto su esperanza Esta bella comunidad presente como cada miércoles No solamente aquí en este templo físicamente Sino a cada una de ustedes, queridos hermanos y hermanas Que a través de los diversos canales, a través de nuestros medios de comunicación digital Nos hacemos uno con el que es la unidad plena Y que es el reflejo de la auténtica comunidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Yo le quiero invitar a usted presente en este encuentro de Amor En este encuentro de la comunidad A que depositemos ante Jesús nuestra esperanza Nuestros miedos, nuestras preocupaciones Aquello que nos inquieta y que puede robarnos la paz Saludando a tantos hermanos y hermanas Que en diversos lugares del territorio nacional Se conectan en esta hora santa, en esta hora de amor Y de otros lugares del mundo Para encontrarse con la luz plena de Jesús Que es aquello que a ti y a mí nos inquieta Que es aquello que a ti y a mí Nos hace llegar a esta hora de la noche Lo vamos a colocar en este momento de oración Porque dice la palabra Que donde hay dos o tres reunidos En mi nombre, ahí estoy presente Y el Señor está presente Porque vivimos en comunidad Presentemos a Jesús Nuestra oración Nuestra intención Nuestras dudas Nuestras tristezas Nuestras lágrimas Las preocupaciones familiares Nuestras inquietudes laborales Nuestro futuro incierto Pero que en Dios todo tiene sentido Hablemos con el amado Y le abrimos nuestro corazón Para presentar lo que somos Y lo que tenemos Jesús Te doy gracias Por tu obra de amor entre nosotros Te doy gracias Porque a través de este encuentro de amor metrópolis Tu obras maravillas Entre nosotros Tú conoces a quienes estamos En esta hora conectados De corazón a corazón Con todo lo que nos aflige Con lo que nos inquieta Pero también con los brazos abiertos Y el corazón dispuesto Para acoger tu santa voluntad Que tu espíritu de vida Que tu espíritu santo Que tu espíritu de luz Y de esperanza Llegue en esta hora A cada persona A cada hogar A cada hijo e hija tuya Dios de amor Que espera en ti Que confía en ti Regálate Un instante con Jesús Y preséntale Que yo le haré lo mismo Le presentaré Mis dudas Mis miedos Mis incertidumbres Mi futuro Mi pasado Dejémonos envolver en la luz De Jesús De Jesús Eucaristía Y abandonémonos A la voluntad Del Creador Vé Espíritu Vé Espíritu Vé Con tu preciosa unción Oh Vé Espíritu Oh Vé Y lléname Señor Con tu preciosa unción Vé Espíritu Oh Vé Y lléname Señor Con tu preciosa unción Oh Vé Espíritu Vé Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Vé Espíritu Vé Vé Y lléname Y lléname Con tu preciosa unción Oh Vé Espíritu Vé Y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Oh Vé Espíritu Vé Y lléname Señor Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Vamos a escuchar La Palabra de Dios Que el Señor nos concede Para este día El Señor Este con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Habiendo convocado Jesús A los doce Les dio poder Y autoridad Sobre toda clase De demonios Y para curar Enfermedades Luego los envió A proclamar El reino De Dios Y a curar A los enfermos Diciéndoles No llevéis Nada por el camino Ni bastón Ni alforja Ni pan Ni dinero Tampoco Tengáis Dos túnicas Cada uno Quedaos En la casa Donde entréis Hasta que os vayáis De aquel sitio Y si alguno No os recibe Al salir De aquel pueblo Sacudidos El polvo De vuestros pies Como testimonio Contra ellos Se pusieron En camino Y fueron De aldea En aldea Anunciando La buena noticia Y curando En todas partes Palabra Del Señor Muy bien Querida Comunidad De encuentro Con Dios Metrópolis Que alegría Volvernos A encontrar Y que dicha Que la casa De Dios La casa Del Señor Consagrada A nuestra Santísima Auxiliadora Este llena Y este De personas Hombres Y mujeres Que insisto Saben En quien Han puesto Su esperanza Usted Y yo Hemos venido Acá Con preocupaciones Con dificultades Con cansancio Toda una jornada Laboral Y usted Está aquí Conectado Con el corazón Conectado Con la vida Porque sabe Que Dios Recibe Toda la Vitalidad Y toda la Fuerza De Dios Recibe Esa Antorcha En medio De la oscuridad Para que Nuestros pasos Sean pasos Más firmes Y seguros Porque Quien va Adelante Es el Señor Y nosotros Seguimos A nuestro Dios A nuestro Salvador Que bonito Por tanto Este Este acá Y por ello Creo Que Dios Tiene un derroche De amor Y de bendición Para ti En esta noche Mágica En esta noche Maravillosa Vamos a meditar Algo de esta Palabra del Señor Para este día Miércoles Dice la palabra Que el Señor Llama Y llama Con nombre propio Y los llama Para que Estén con Él Para formarles Para Educarles Para darle Unas instrucciones Precisas Para que Sean Sus Auténticos Discípulos Querida comunidad Aquí hay una Particularidad Con el mensaje Y con la buena Nueva Que Jesús Nos ofrece En el antiguo Testamento O en las Tradiciones De otras Culturas Los discípulos Es decir El alumno O la alumna Escogía Quien iba a ser Su maestro Tenía la facultad Aquí hay jóvenes Y saben Que en las universidades Les ofrecen Cátedras Y les exponen Diversos Maestros Dando la misma Cátedra Y usted Tiene la libertad De decir Yo me voy Con el maestro Tal Porque he escuchado Que es Magnífico Que tiene Grandes Capacidades Grandes Cualidades Y uno Anota Y uno Dice Yo me voy Con tal Profe O con tal Maestra Y eso Y eso Y eso Era lo que Se habituaba Hacer En otras Culturas Y en otros Espacios Aquí no llama La atención La novedad De Jesús Él Él es Quien Escoge A sus propios Alumnos A sus propios Disípulos Él como maestro Auténtico Dice Vea Yo quiero Que tú Estés Conmigo Y hagas Parte De esta Gran escuela Que se llama Iglesia Y que se llama Camino De salvación Que se llama Camino A la santidad Y que se llama Encuentro personal Con el Dios De la vida En ese Escoger Los discípulos Aceptan El llamado A nosotros Nuestro Padre Celestial También Nos Ha Escogido Con nombre Propio Y nos Nos ha Escogido Desde el Momento Mismo En que Hacemos Parte Del amor Del Padre Y de la Madre Y que Ellos Se unen Para dar Vida Y esa Vida Es puesta En Dios Y para Dios Entonces Cada uno De nosotros Nos debemos De sentir Privilegiados Porque Dios Nos ha Llamado A ser Parte De su Historia De amor Porque Dios Nos Nos ha Llamado A ser Parte De su Propiedad Pero En ese Llamarnos Y en esa Gratitud Porque el Maestro Te ha Llamado Con nombre Propio Y más Aún Te ha Afianzado A través Del Espíritu Del Espíritu El Día Del Bautismo El Señor Quiere Que Nos Unamos Realmente En la Escuela Del Amor Una Escuela Del Amor Que Para El Maestro Pareciera Ser Fácil Pero Que Para Nosotros Puede Ser Algo Complicado Porque El Maestro Jesús En ese Formarnos Nos Dice Que Debemos Perdonar A Nuestros Enemigos Que Debemos De Acercarnos A Quienes Han Sido Excluidos Que Debemos De Tener La Capacidad De No Establecer Barreras Y De No Excluir A Ninguno Es Una Escuela Digo Bastante Compleja Porque En Nuestra Estructura En Nuestros Procesos Formativos Humanos Familiares Muchas Veces Papá Y Mamá Desde Bien Pequeñito Nos Dicen No Se Deje Si En El Colegio Le Dan Usted También De Usted No Es Bobo Y Si Viene Golpeado Yo Le Golpeo A Usted Pero Usted Tiene Que Defender Entonces Esas Lógicas Humanas Cuando Están Instaladas En Nosotros Y Entramos En Un Proceso De En Cristo Y Escuela En El Amor Es Cambiar Toda Una Mentalidad Instalada En Nuestra Sociedad Pero La Tuya Y La Mía Es Una Ley Instalada En El Corazón Cuya Base Y Fundamento Cual Es El Amor De Dios Y Por eso Los Disípulos Se Dejan Formar Por Jesús Y Por eso Tú Y Yo Podemos Entrar En Debates Profundos Cuando Escuchamos La Palabra De Dios Y Cuando En Nuestros Comportamientos Cotidianos En La Familia En El Trabajo Uno Dice Creo Que La Embarre Creo Que Mi Manera De Proceder No Es Según El Evangelio Y Uno Entra En Unos Debates Internos Pero Lo Importante Es El Permanecer Y A Los Disípulos También Les Costó Y A Ti A Mi Nos Cuesta Leer El Evangelio Y Llevarlo En Práctica Pero Lo Importante Es El Permanecer Hasta Que El Espíritu Verdadero Maestro Haga Las Transformaciones Que Necesita En Nosotros Lo Importante Que Es Abrirle La Puerta Al Señor Dejar Que Su Espíritu Entre En Lo Más Íntimo Del Corazón Y Que El Obre En El Tiempo Preciso Y Que Tú Y Aunque Nos Cueste Estemos Con Jesús Y Una Vez Formados El Señor Nos Envía Y Nos Envía Para Que Con Nuestro Propio Testimonio Los Demás Digan Oiga A Usted Que Que Le Aconte Sio Usted Antes Era Y Ahora Está Obrando De Tal Forma Y Su Manera De Obrar En El Hoy Me Encanta Me Fascina Y Entonces Usted Le Dirá Es Que Yo He Conocido De Cerca El Amor De Dios Y Lo He Experimentado En Una Bella Comunidad Que Me Habla De Un Cristo Vivo Que Me Habla De Un Cristo Capaz De Transformar Vidas Y De Un Cristo Que No Se Cansa De Amar Y Lo He Experimentado En La Primera Comunidad Que Es La Familia Pero Usted Que Está Aquí Que Estás Aquí Lo Ha Experimentado Aún Más En Esos Lazos De Fraternidad Que Se Lama En Encuentro Con Dios Metrópolis Que Es Una Experiencia De Vida Cristiana Y Que Trata Con Cada Ejercicio Con Cada Práctica De Que Dios Sea En Tu Vida Vamos Por Tanto Con Un Canto A Invocar Una Vez Más Espíritu Santo Y Vamos A Colocarnos En Pie Y Vamos A Dejar Que Llegue Hoy A Esta Comunidad Viva A Esta Comunidad Llena Y Repleto De Dios El Espíritu De Dios Está En Este Lugar El Espíritu De Dios Se Mueve En Este Lugar Está Aquí Para Consolar Está Aquí Para Liberar Está Aquí Para Guiar El Espíritu De Dios Está Aquí El Espíritu De Dios Está En Este Lugar El Espíritu De Dios Se Mueve En Este Lugar Está Aquí Para Consolar Está Aquí Para Liberar Está Aquí Para Guiar El Espíritu De Dios Está Aquí Muévete En Mí Muévete En Mí Señor Toma Mi mente Mi corazón Llena Mi vida Mi vida De Tu Amor Muévete En Mí Dios Espíritu Muévete En Mí Muévete En Mí Mí Muévete En Mí Señor Toma Mi mente Mi corazón Llena Mi vida De Tu Amor Muévete En Mí Dios Espíritu Muévete En Mí A esta bella Comunidad Presente Delante De Jesús Eucaristía Yo le Invito Para Que Haga Propia Esta Oración Que Vamos A Elevar Aquel Que Es Tres Beces Santo A Ti Que Estás A Través De Los Diversos Medios Digitales Orando Y Suplicando Que En Esta Hora Acontezca Un Milagro En Tu Vida En La Vida De Tu Hijo En La Vida De Tu Esposo En La Vida De Tu Compañera En La Vida De Quien Te Rodea Y Que Quizás Sabes Necesita Un Espacio De Oración Yo Te Invito Para Su Espíritu Santo Para Que Se Mueva De Norte A Sur De Oriente Occidente Arriba Y Abajo Delante Detrás De Ti Es Espíritu Santo Que Nos Da Calor Es Espíritu Santo Que Nos Da Vida Es Espíritu Santo Que Nos Da Deseos Y Anhelos De Permanecer En El Amor De Cristo Jesús Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Permite Que En Esta Hora A Través De Esta Oración A Través De Mi Ministerio Sacerdotal Te Pido No Tengas En Cuenta Mi Pecado No Tengas En Cuenta Mi Debilidad Señor Arrópame En Tu Misericordia Cúbreme Con Tu Sangre Poderosa Señor Para Que Pueda En Tu Nombre Con Las Laves De La Vida Abrir Las Puertas Del Corazón De Cada Hermano Y Señor Presente En Este Momento En Alabanza Y En Adoración Sé Tu Padre Santo Con El Fuego De Tu Espíritu Llegando A Lo Más Íntimo Del Corazón De Mis Hermanos Y Hermanas Y Llega Tu Padre De Amor Llega Tu Espíritu Santo A Escudriñar A Examinar A Sanar Las Heridas A Sanar Señor Aquellos Sufrimientos Amarguras Tristezas Y dolor Que hoy puede haber en mi corazón Si tú quieres un verdadero milagro Si tú quieres una verdadera sanación Lleva A Jesús Esa herida Y ese dolor Ese sufrimiento Eso que está Hiriendo Y martillando Tu existencia Y que te roba la paz Dile Señor Tú solo puedes sobrar maravillas Hoy Hoy quiero desvanecer Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Perder esta batalla De orgullo Perder esta batalla De soberbia Yo quiero hacerme Pequeño Delante de ti Señor Para que tú Entres A sanar A escudriñar A liberar Ven Espíritu De Dios Concédenos Que tu mano Poderosa Se pose En la cabeza En la vida De quienes están aquí Presentes En este momento De encuentro De amor sincero Y de amor verdadero Señor Te pido perdón Por las ofensas Te pido perdón Por las heridas Te pido perdón Por las palabras Maldichas Te pido perdón Por las maldiciones Que haya realizado Te pido perdón Señor Por lo que yo He obrado mal Y que me aleja De ti Que llegue Tu misericordia Espíritu Santo Que llegue Tu amor Infinito A quienes están Aquí presentes A ti que nos miras A ti que nos acompañas Para que las fuerzas Del mal Caigan Y nos permitan La acción Amorosa De Dios Que te ama Que te consuela Porque el Dios De la vida Tiene algo Maravilloso Para ti Porque hoy Tu vida Está puesta En las manos Del maestro Porque hoy El Señor Te llama Con nombre propio Para formarte Porque Él es El artesano Porque Él es El maestro Porque Él tiene La capacidad De hacer nuevas Todas las cosas En tu vida Y para permitir Que te dejes Gobernar Por el Dios De la vida Te alabo Y te bendigo Señor Te glorifico Y te ensalzo Como mi Dios Y mi Salvador Y en fe Y en fe decimos Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos He ofendido Un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Dios Todopoderoso Tenga misericordia De todos nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida Eterna Amén Levantemos Nuestras manos En la panza Levantemos Nuestras manos En adoración Y que todo Lo que respire Alabe a Dios Corónate Con mi canción Levantemos Nuestras manos En la panza Levantemos Nuestras manos En adoración Y que todo Lo que respire Alabe a Dios Corónate Con mi canción Corónate Con mis alabanzas Corónate Corónate Con mi canción Corónate Con mis alabanzas Señor Corónate Con mi canción Corónate 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 Con mi canción Corónate 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 Con mis alabanzas Señor, coronate con mi canción Y porque hoy tu Señor te coronas como mi Dios y mi Salvador Te suplico en fe Padre Santo Que si hay alguna situación que esté puesta en mi vida Para frenarme emocional, económicamente, laboralmente En salud Señor Si se han alzado enemigos invisibles contra la vida de esta comunidad De algún hermano o hermana Te suplico Señor que tu Espíritu llegue en este momento a gobernar mente y corazón Que tu Espíritu llegue a tomar control de toda nuestra existencia Del pasado, presente y futuro Señor En el nombre del Señor Jesús Por su presencia eucarística Por sus santas llagas Colocamos a los pies de Jesús Toda acción desatada en mi vida y en la vida de esta comunidad Por efecto de brujería Señor Si hay alguna acción elaborada en brujería En la vida de esta comunidad Ahora mismo cae destruida porque Dios está aquí Para destruir efecto de brujería, de magia negra, de hechicería, de santería, de adivinación, de conjuros, de entierros, pelones Todo aquello que esté sujeto a las fuerzas ocultas Señor Jesús ha de quedar destruida para siempre con el fuego del Espíritu Santo Si hay algún alimento puesto Si hay alguna situación que haya ingresado a tu lugar de trabajo, al lugar de tu negocio Si hay algún sentimiento de envidia generado porque el Señor te ha bendecido, porque te ama Porque el Señor sabe tu corazón, porque el Señor te recompensa Señor si hay alguien que se haya levantado en maldad Destruida brujería, destruidas maldiciones, destruidas hechicerías Espíritu Santo llega con poder Que el fuego del Espíritu Santo esté presente hoy más que nunca Para romper cadenas intergeneracionales Señor Maldiciones que hayan llegado a tu vida por línea materna Por la línea paterna En el nombre del Señor Jesús Hoy envolvemos toda esta realidad de oración Con la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo tiene poder Porque la sangre de Cristo es poderosa Porque Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera Y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Te cubre, te empaña, te limpia, te libra por dentro y por fuera Jesús, hijo de David Ten misericordia de esta comunidad Ten misericordia de esta madre Ten misericordia de este padre Ten misericordia de este hijo Que necesita que tu bendición llegue Señor Que se alce sobre él y sobre ella El amor de quien es verdaderamente el amor vivo Y ese eres tu amado Jesús En compañía de María Santísima En compañía de San Miguel De San Gabriel De San Rafael Y en este momento Le pedimos al Señor Que llegue a tu casa Trae a la mente tu hogar Trae a la mente cada espacio de tu vivienda Y dile al Señor Que entre Que tú le das la bienvenida Y que él vaya limpiando Y poniendo en orden La casa, tu casa Que él vaya poniendo en orden Lo que te inquieta Dile Señor Eres bienvenido Te doy gracias Señor Porque permaneces en mi vida Porque tú eres el amo y Señor de mi casa Y yo alejo de mi vida Las fuerzas del mal Yo alejo de mi vida Y de mi casa Lo que no me hace feliz Yo alejo de mi vida De mi casa Lo que me roba la paz Yo alejo de mi vida Todo aquello que me impide La bendición Para salir adelante En mis negocios Dile al Señor Que haga armónica tu existencia Que haga nuevas todas las cosas Y que te dejes amar por él Y que te dejes inundar De aquel que es luz de vida Y que es toda la esperanza Vamos a orarle A Jesús Eucaristía Con un canto eucarístico Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Lo más sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Su cuerpo, Su sangre Su presencia viva Su cuerpo, Su sangre Su presencia viva Lomas grande, Lomas sublime Lomas grande, Lomas sublime Jesús, Eucaristía Jesús, Eucaristía Si hay algo bonito del Evangelio que hemos compartido en esta noche Y que es la liturgia de este día Es el texto cuando Jesús, o el pedazo en el que Jesús le dice a sus discípulos Y no lo dice hoy a nosotros No llevéis nada por el camino Y le enumera Las cosas que habitualmente llevaban las personas para caminar, para andar Y una de las cosas que más nos roban la paz Es porque quizás O tenemos muchas cosas materiales Pero no tenemos Afecto, no tenemos amor No tenemos con quien compartir vida Pero tenemos muchas cosas materiales Y somos infelices Y otras tantas es Porque sufrimos cuando no tenemos Y anhelamos tener Cosas Y la palabra de Dios nos dice Vea Para servir al Señor Usted necesita estar ligerito A veces nos preocupamos por las cosas Y nos olvidamos del ser Y el Señor Y el Señor te quiere y me quiere a mí Por lo que somos No por lo que tenemos Aún así Recuerde Que usted es Fiel hijo De un padre Que es el dueño de todo Y ese padre dueño de todo Nos va a proveer de lo que necesitamos Vean, nunca, nunca nos va a faltar nada Eso usted tiene que declararlo Y vivirlo Nunca le va a faltar nada Aunque nos aprieten Por todos lados Nunca nos va a faltar nada Porque que padre Le va a negar algo A su hijo O a su hija Si usted sufre Cuando su pequeño O su pequeña hija O hijo Le pide algo Y usted Ansía y lo busca Y lo se lo entrega Para que Le abraza Y le dé una sonrisa Así es nuestro padre Dios Él sabe Tu necesidad Él sabe Mi necesidad Lo importante aquí Es esperar Porque nuestro padre También nos educa En la espera Entonces debemos de esperar Y de confiar Que aquello que en fe Le hemos entregado a Dios Él nos lo va a conceder De la mejor manera Y en el momento preciso Lágrimas Hemos derramado Yo he derramado lágrimas Trasnochado Nos hemos trasnochado Porque tenemos dificultades Porque sabemos que Hay situaciones Que resolver más Cuando hay personas Que dependen De nosotros Del esfuerzo Y del trabajo Entonces uno sufre Pero uno quiere tener Todo a la mano Para solucionarlo Todo inmediatamente Pero en ese sufrimiento Vea Nos fortalecemos Cuando pasamos por la Noche oscura Del espíritu Cuando pasamos ahí Por el momento De aprieto Es cuando más Nos aferramos a Dios Y la prueba Nos lleva siempre A ser mejores Yo sé Porque lo he escuchado En estos últimos días Y lo hago Con mucha fe Y lo seguiré haciendo Con el corazón Yo aquí coloco En la Eucaristía Con nombre propio A cada persona Que me dice Padre ore por mí Padre tengo tal necesidad Padre yo le digo En fe Tú lo vas a tener Porque estamos orando Y más cuando esa oración Se hace en comunidad Que nuestras lágrimas Al final se conviertan Realmente en gozo Del espíritu A ti hermano y hermana Que nos acompañas Desde tu casita Y que estás allí Aferrado en la acción De Dios Yo te digo En fe Que hoy el Señor Te ha de conceder Eso que tú pides Porque aquí hay un pueblo Que alaba al Señor Aquí hay un pueblo Que se une Ante Jesús En la Eucaristía Para darte lo mejor Y lo mejor Es lo que Dios Tiene para ti Seguimos orando Porque Dios Siga siendo Nuestro centro Y nuestra grandeza Bendito Alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Mi Jesús Sacramentado Mi dulce amor Y consuelo Señor Tú siempre estás allí Atento a escuchar Mis palabras Tú siempre estás allí Atendiendo el latido De mi corazón Tú siempre estás allí Cuando yo en mi Soledad Derramos lágrimas Tú estás allí Señor Atender todas mis súplicas Y necesidades Porque me amas Y porque quieres Lo mejor para mí Tú eres pan de vida Y te damos Y nos llenas De dones y alimentos Para nuestras débiles Almas Eres pan vivo Bajado del cielo Que atas todo demonio Sujetas todo espíritu Y te ordeno que te calles En el nombre de Jesús Te ordeno que te calles En este momento Porque Jesús Ha bajado del cielo Para nutrirnos En su espíritu Te callas en Jesús Te lo ordeno ahora mismo Te callas Y te ordeno que te vayas Sin hacer daño A nada Ni a nadie Porque aquí está Jesús Y hay un pueblo Que alaba al Señor Aumenta mi fe A veces mis sentidos Me engañan Señor A veces Mis fuerzas Se agotan Pero tú las renuevas Señor En la Eucaristía Estremeces mi espíritu Renovándome en esperanza Creo firmemente Señor Que mis manos Están para ti Y que tú colocas Tus manos en mí Para hacer próspera La obra Que brotan De mis manos Vamos a disponernos Para pasar con el Dios Poderoso Al cual Toda rodilla Se dobla En cielo y tierra Y toda lengua Proclama Que Jesús Es el Señor Digamos todo Jesús es el Señor Jesús es mi Señor Por los siglos De los siglos Amén Y mientras el Rey Pasa Todo se renueva Y si hay algo Amordazado En brujería Si hay algo Que nos esté perturbando Cae rendido Porque aquí va el Rey Con un ejército De ángeles Con un ejército De arcángeles Porque aquí va Él abriendo camino Porque aquí va Él En tu vida Y por tu vida Y por tu vida Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Dios en ti nieblas Mi Dios, así eres Así eres tu Señor Milagroso, abres caminos Cumples promesas Dios en ti nieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te llamo amor Milagroso, abres caminos Cumples promesas Dios en ti nieblas Dios en ti nieblas Mi Dios, así eres Así eres tú Señor Milagroso, abres caminos Cumples promesas Dios en ti nieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no te pueda ver Estás sobrado Aunque no te pueda ver Estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no te pueda ver estás orando Aunque no te pueda ver estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no te pueda ver estás orando Aunque no te pueda ver estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aquí, aquí estás, oh, tu nombre, oh, tu gloria Está tocando, liberando y sanando En ese lugar, con tu fuego, milagroso Ven con tu fuego, mi Señor La gloria y la alabanza son para ti Mi Señor, milagroso Cumples promesas Santo, Santo Milagroso Abres caminos Cumples promesas Que se tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú, Señor Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Jesús Jesús En la cruz dice tu vida Lo entregaste todo allí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 ¡Gracias! Jesús Jesús Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea su inmaculada concepción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de Dios, María Santísima 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 Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, María, auxilio de los cristianos. Querida comunidad, muchísimas gracias, que Dios siga haciendo estos encuentros, auténtica experiencia de amor, a ti que estás en casita, esta bendición llega también a ti, a los tuyos. Una feliz noche, Dios les bendiga y un aplauso maravilloso a Jesús, Eucaristía. Mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Salí a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, bendición y abundante paz, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Salí a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, bendición y abundante paz, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Y para que no lo conozca, hablo de un amanecer, un río de aves y un sol, que jamás ha salido y que solo saldrá para ti. De la gloria de Dios, bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Bendición y abundante paz, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Con mis alabanzas Señor Coronate Con mi canción Levantemos Nuestras manos En alabanza Levantemos Nuestras manos En adoración Y que todo Lo que respire Alabe a Dios Coronate Con mi canción Coronate Con mis alabanzas Coronate Con mi canción Coronate Con mis alabanzas Señor Coronate Con mi canción Coronate Con mi canción Trae Con mi canción Y que todo Que todo En alabanzas Con mi canción Si te lo Viene Con mi canción Gracias por ver el video.